Hola amigos de YouTube, para este vídeo visitamos el bello municipio de San Jerónimo Antioquia, un destino muy atractivo para el turismo por su agradable clima y paisajes. Según la alcaldía de San Jerónimo, este municipio se encuentra ubicado en la vertiente oriental de la cordillera central de los Andes, sobre 750 metros sobre el nivel del mar. Tiene una extensión de 155 kilómetros cuadrados, de los cuales 154.3 son de extensión rural y 0.7 de extensión urbana. La temperatura promedio es de 25 grados centígrados. Se encuentra ubicado entre cuatro zonas de vida, bosque seco tropical, bosque húmedo premontano, bosque muy húmedo premontano y bosque muy húmedo montano, como mencionó el plan maestro de acueducto y alcantarillado urbano del municipio de San Jerónimo. Esta variación en las zonas de vida permite apreciar la diversidad de ecosistemas que allí se presentan. Este municipio nos brindó no sólo una bella experiencia de avistamiento de aves, sino un momento de esparcimiento memorable, por su bella orografía, un parque acogedor, el amable trato de los locales, la diversidad y abundancia de frutas asequibles para quienes lo visiten. A sólo 37 kilómetros de la ciudad de Medellín, puedes apreciar un cambio notable en el ecosistema, lo que conlleva a una profunda reflexión sobre la importancia ecológica del territorio, pues es ahí donde se encuentra la magia de nuestro país, en su diversidad, no sólo biológica, sino ecosistémica. Diversidad que se ve fuertemente amenazada, pero muy valorada por quienes son ajenos a la patria. Es ahí donde debemos tomar ejemplo y valorar tan vasto tesoro que tenemos en nuestras manos. Si bien podemos encontrar especies comunes a los anteriores vídeos, nos queda manera de enseñanza la perseverancia de las especies por sobrevivir, adaptándose a diferentes ecosistemas para asegurar la continuidad en el paso del tiempo. Compartimos con ustedes las especies registradas en una zona de 2.02 hectáreas y un promedio de 9 horas de observación, periodo en el cual nos encontramos bellas sorpresas. El Gavilán Llanero es una especie característica de la zona, muy habitual su avistamiento en el lugar. El número de individuos sugiere adecuada disponibilidad de recursos alimenticios para su presencia. El bicho fue gritón es una especie con una amplia distribución en el país. El macho posee en su coronilla unas plumas amarillas que levantan en presencia de otros machos para defender su territorio o atraer hembras. El chupahuevos captó nuestra atención por su bello canto. Esta especie depreda huevos de otras especies y pertenece a la familia de los cucaracheros. La tórtola común pertenece a la familia colúmbida, que significa con forma de paloma. Su comportamiento es mayormente terrestre. Busca su alimento en el suelo. Una vez más, el macho de la piranga abejera nos sorprende con su bello tono rojizo. En la época de migración, logramos registrarla en varias zonas del país. El zorzal pardo es conocido como el ave nacional de Costa Rica. Especie de la familia del mayo. Familia caracterizada por emitir cantos melodiosos. El atrapamoscas pirata nos dejó tener una excelente toma de su bello plumaje. Esta especie pertenece a la familia de los atrapamoscas. Una de las más bellas sorpresas fue registrar la reinita dorada, especie migratoria que nos ha presentado dificultad para su registro. Su coloración amarillo brillante hace perceptible su presencia. Una de las especies de la familia de los loros presentes en la zona es la lora barbie amarilla. Este tipo de avistamientos nos llena de alegría, pues sus colores y llamados la hacen notable. Tristemente, es una especie muy llamativa para tener en casa. El carpintero abado es un registro apreciado para nosotros, pues desde que iniciamos este proyecto se nos había dificultado su registro. El canario costeño asombró a nuestros acompañantes por su bella coloración. El individuo que están observando es un macho, pues la hembra no presenta ese amarillo tan encendido. En la zona, se puede apreciar el comportamiento territorial del Siriri. Allí, el ave que más ahuyenta es el gavilán llanero. El cucarachero común encontró gran oferta de recursos para su sostenimiento en la zona. Es muy común escucharlo y avistarlo. El carpintero buchipecoso nos sorprendió cuando menos lo esperábamos. Un registro más que nos complace en compartir con todos ustedes. Esta especie se puede considerar como invasora. Es originaria del Golfo de México, generalmente de ecosistemas costeros. Tristemente, la presión que el hombre ha ejercido sobre su ecosistema lo ha obligado a adaptarse a nuevos lugares. Incluso, hemos registrado su presencia en el municipio de Caldas, Antioquia. Lugar que no presenta nada de similitud con el ecosistema costero de donde es originario. El azulejo común es otro de los avistamientos garantizados de la zona. Su amplia distribución y adaptabilidad lo han hecho exitoso en diferentes ecosistemas. La paloma común es una de las especies más adaptadas a la urbe. Ha encontrado amplia oferta alimenticia. Sin embargo, no ha sido la dieta más adecuada, pues lo que le ofrece el hombre afecta su digestión. El verdulejo, otra especie muy adaptada a la urbe, al igual que el azulejo, encontró éxito en diferentes ecosistemas. El gavilán pollero nos permitió registrarlo en su máximo esplendor. Es un registro muy llamativo para nosotros. Esta especie también puede avistarse en el Valle de Aburrá, lo que demuestra adaptabilidad a la variedad climática de nuestro país. El hormiguero plomiso es un registro muy gratificante para nosotros, pues los miembros de esta familia se nos hacen muy llamativos por su peculiar canto. Es complicado su registro, por eso nos maravilló con su presencia. En la zona se pueden apreciar otros integrantes de esta familia. El trepatroncos era una especie que sin duda alguna queríamos avistar. En esta experiencia logramos su registro, lo que nos complace mucho. Y para nosotros, la especie que más queríamos compartir con ustedes es el cacique crestado, especie de la familia de las oropéndolas. Es muy llamativo por el color negro, sus ojos azules y cola amarilla. Este registro fue el más esperado, y cuando creíamos que no lo lograríamos, apareció con gran ímpetu y nos regaló un momento maravilloso. Si bien fue un periodo de tiempo y áreas relativamente pequeños, registramos un total de 23 especies, lo que se convierte en un indicativo de la variedad de especies y el potencial del municipio para el aviturismo. Nos invitamos a todos cordialmente para que visiten este paraíso, lleno de un clima agradable, de frutas y un ecosistema maravilloso. Así amigos, concluimos esta experiencia enriquecedora. Nos place ampliamente compartirla con ustedes y esperamos la hayan disfrutado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las especies. Dejarnos pulgar arriba, suscribirse, compartir y comentar que les pareció la experiencia. Active la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.